Buenas noches público, les tengo una consulta, ¿alguna vez se han preguntado cuáles son las ventajas de ser docente en el ámbito académico o cómo a través de las tutorías uno puede influir en la vida de las otras personas? Pues bueno, en la ponencia de hoy trataremos de ello, de por qué debo convertirme en tutor hermano mayor, donde detallaremos qué significa ser un tutor hermano mayor y por qué deberíamos convertirnos en uno. Para ello, en esta ponencia tenemos como invitado al alumno Jonathan Rojas, quien actualmente cursa el cuarto año de la carrera de medicina, es coordinador del programa hermano mayor SOSIMEP 2023, coordinador del programa hermano mayor ESIEMBE 2023, docente de la Academia Prepa Medic y antiguo coordinador de la CPA Académica y Tribes Académica de 2022. Pues, sin más cargar, te dejo con la palabra Jonathan. Bien chicos, ¿cuáles son las ventajas de ser ponente? ¿Qué es lo que diferencia un ponente de personas que no lo son? Como mencionó Antonio, veremos algunas preguntas, chicos, de todo esto y las razones por las que nosotros deberíamos ser ponentes, ¿vale? Entonces, vamos a iniciar la ponencia del día de hoy. Nosotros, muchachos, elegimos, cuando elegimos ser ponentes o cuando empezó las ganas de ser ponentes, yo ahorita pues no sé cómo sea tu caso, quizás ya has dictado alguna ponencia, quizás ya tienes tiempo dictando ponencias o quizás te empieza a interesar el ámbito de dictar ponencias y recién estás aventurándote en ese aspecto. Entonces, sea cual sea, cuando uno decide, por ejemplo, ser ponente y ser un buen ponente, se va dando cuenta de que hay ciertas ciertos factores que tienen que estar presentes. A todo ponente tiene que gustarle dictar ponencias, es el punto número uno que hablábamos cuando dictábamos un taller el ciclo anterior a los chicos que fueron parte de un programa de ponentes. El punto número dos que evaluamos es que como ponentes necesitamos tener ciertas técnicas, porque no solamente es dictar la charla, por así, existen técnicas para llegar mejor al alumno. Y finalmente practicar, ¿no? Que es como lo que todos los ponentes tenemos que hacer. Y de esta manera nosotros nos sigamos convirtiendo en buenos ponentes. Esta integración de conceptos básicamente es algo que nosotros empezamos como que aprender poco a poco desde que iniciamos como ponentes y mientras vamos avanzando. A medida que mejoramos, aprendemos nuevas técnicas, aprendemos nuevas formas de llegar a las personas. Y de esta manera, pues, nosotros hacemos que en la ponencia, el mensaje que queramos transmitir, pues llegue a más personas, ¿no? Que ese es el objetivo de nosotros como ponentes. Básicamente, transmitir el conocimiento que que podamos tener en relación a un determinado tema para que otras personas, pues, también puedan aprender y verse beneficiadas de ello. Bien, chicos. Hay una frase que dice, dímelo y lo olvido. Enséñame y lo recuerdo, pero involúcrame y lo aprendo. Y es algo interesante. Es algo que nosotros, pues, veremos alrededor de la presente exposición en términos generales. Nosotros como ponentes, básicamente, vamos a enseñar a otras personas. Entonces, es importante involucrarnos primero nosotros mismos en el tema a estudiar para luego hacer que el público al que tú destines tu ponencia, pues, también se involucre. Hay que recordar la famosa curva del olvido. De los aquí presentes, muchachos, ¿alguien ha escuchado alguna vez qué significa o qué es la curva del olvido, por ese caso? A ver si es que dejan un pequeño comentario en el chat, si es que lo han escuchado. Sí, sí, sí lo han escuchado. No, si es que no lo han escuchado. Excelente. Milín. Adrián Sen también. Fidel Ricardo. Muy bien. Entonces, excelente, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, tenemos una idea de lo que significa la curva del olvido. Se dice que cuando nosotros estudiamos un tema, al día siguiente después de haberlo estudiado, es como que, si es que no lo repasamos, perdemos casi toda la información. Si es que tú, por ejemplo, en el día uno, acá lees un tema, supuente que estás estudiando anatomía de vértebras o estás estudiando, no sé, insuficiencia respiratoria o el tema X. Si es que tú no lo repasas, el conocimiento que te dices en ese momento, que cuando lo leíste estabas muy lúcido, poco a poco se va a perder, ¿vale? Y mucho más si es que en el momento de estudiar el tema, pues quizás no aplicamos las técnicas adecuadas o simplemente leímos, simplemente subrayamos y quizás no nos involucramos con el tema en sí. Entonces, si es que tú te lees el tema y nunca lo repasas, ¿vale? Y aparte de nunca repasarlo, la primera vez que lo leíste estuviste distraído, no sé, no te involucraste mucho con la información, entonces esa información poco a poco se va perdiendo. Y esto se conoce como la curva del olvido. Cuando tú lees un tema y nunca lo repasas, la información se va poco a poco, pues, desapareciendo. Algo interesante ocurre, ¿no? Por ejemplo, cuando te pones a pensar los cursos que llevabas en la secundaria, cursos como matemáticas, no sé, o los chicos que estamos ya en ciclos superiores y recuerdas un poco de bioquímica, temas que has repasado o que no has repasado ya hace bastante tiempo, entonces te vas dando cuenta de que hay cosas que ya no recuerdas, cosas que has olvidado y eso es normal. Cuando nosotros entendemos cómo funciona el cerebro, aprendemos que estructuras como el hipotálamo, uno que se encuentra básicamente formando en la memoria, influye mucho en la memoria, esta estructura aprendió a recordar lo que cree importante. Se dice que el hipotálamo recuerda lo que cree que es importante para él. Si es que hay información que no repasas o de alguna manera, pues, parece que ya no fue importante, el hipotálamo lo va a olvidar, ¿vale? Vas a empezar a olvidar la información. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si no repasas, la información lo vas olvidando. Sin embargo, si es que nosotros, por ejemplo, repasamos la información, es como que la curva empieza a cambiar. La curva del olvido, por ejemplo, luego del primer repaso, imagínate que hoy estudié un tema, hice mi primer repaso, entonces esta curva que empezó a bajar, ahora ya no tiene una curva en forma de parábola, ya no tiene una curva que disminuye bastante, sino que esa curva, pues, se restablece. Mientras repasas, el tema cada vez se va consolidando y se dice que mientras más repases, menos te vas a olvidar del tema. Y cuando tú necesitas repasar, pues, va a tener que pasar lapsos de tiempo más largos para que, como que llegues quizás a olvidar la información. Por ejemplo, si este repaso lo hiciste al día siguiente, el siguiente repaso lo puedes hacer a los 7 días, por ejemplo, y luego dependiendo a los 14 días y luego al mes, y de esta manera, pues, vas consolidando la información. Esto se vio reflejado en la famosa curva del olvido. Mientras más repasas, mejor vas a recordar la información y, pues, mejor, pues, vas a asimilarlo. Es muy interesante muchos darnos cuenta de que cuando nosotros, por ejemplo, dictamos una ponencia, no solamente estamos, pues, repasando los conceptos que estamos estudiando, ahí viene la importancia de ser ponente, sino que mientras dictamos una ponencia, el repaso que le damos al tratar de dar a conocer el conocimiento que tenemos a otras personas, se torna como que un repaso activo. Porque cuando tú intentas explicar algo, hay una famosa técnica que es la famosa técnica de Feynman, quizás la has escuchado, quizás no. La técnica de Feynman la inventó un profesor, me parece que es estadounidense, que dijo lo siguiente. Cuando tú intentas explicar algo a una persona, trata de hacerlo lo más sencillo posible. Incluso Alberense nos dijo alguna vez, trata de explicar algo como si para que un niño de seis años te entienda. Si es que el niño de seis años puede entenderte, significa que lo has comprendido. Entonces, si es que tú aplicas, por ejemplo, la técnica de explicar de manera sencilla, y aparte de eso, vas repasando, vas dictando tus ponencias. A medida que dictas una ponencia, prácticamente es como si estuvieras repasando el tema. Entonces, esto hace que la información que tengas la recuerdes mucho mejor. Inclusive, si es que tú te pones a comparar temas que has dictado con temas que solamente has leído, es mucho más probable que el tema que tú dictaste, por el esfuerzo que hiciste para hacer que ese tema sea sencillo, lo recuerdes es mucho mejor. Y no solamente por ese repaso activo que hiciste, sino porque te esforzaste para que el tema pueda ser comprendido por otras personas. Entonces, esa es una de las ventajas que nos encontramos cuando dictamos ponencias. Cuando dictamos ponencias, aparte de que repasamos activamente, tratamos de hacer que la información sea más sencilla, como dijo Feynman. Y tratar de hacer que la información sea sencilla, incrementa la comprensión que tengamos sobre un tema. Es una técnica que nosotros solemos aplicarla, o cuando uno es ponente, la aplica para recordar mejor a largo plazo los temas que va estudiando. Hay otra cosa que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, es que mientras nosotros empezamos a dictar ponencias, hay una famosa frase, sino que la práctica hacia el maestro. Uno empieza dictando ponencias y, bueno, la primera vez, pues no siempre nos va bien. Yo incluso recuerdo la primera ponencia que dicté, creo que fue hace más de dos años y medio. Fue una ponencia de microbiología que estaba súper nervioso al inicio y, bueno, traté de dar lo mejor de mí, pero igual estaba súper nervioso. Son cosas que vamos aprendiendo. Es posible que quizás tú no hayas escuchado, por ejemplo, de Feynman. Y cuando yo te digo, trata de que la explicación sea lo más fácil y sencilla para el alumno. Quizás no tengas un concepto objetivo o un significado bastante específico de qué significa eso. Sin embargo, eso nosotros lo vamos a ir viendo. Quiero que sepas que ser parte de hermano mayor en CIEMB no solamente hace que tú dictes ponencias así por así, sino que te formas parte también de un grupo donde nosotros, como como doctores, se enseña al ponente, se enseña al tutor hermano mayor para que mejore sus habilidades. Eso les voy a comentar un poco más adelante. Pero en términos generales, nosotros cuando empezamos, pues, básicamente practicando, empezamos a aplicar esas técnicas que al final, pues, hacen que seamos mejores, mejores ponentes. Entonces, hay otra, otra pirámide. No sé si conocen o habrán escuchado la pirámide de William Glaser. William Glaser te decía lo siguiente. Nosotros podemos aprender de muchas formas y la forma en la que solemos aprender, pues, tiene como que diversos niveles, quizás, en la comprensión o en el entendimiento de un tema. Por ejemplo, cuando William Glaser se dio cuenta, ¿no? Que personas que solamente leían, ya retenían solamente el 10% de la información, aprendían en un 10%. Si escuchaban, podían aprender un poquito más. Si veían y miraban, 30%. Si ahora integraban los tres anteriores, 50%. Entonces, que personas, por ejemplo, hacían discusiones, ¿no? Se reunían, por ejemplo, quizás en grupos, preguntaban, llegaban a un 70%. Y así iba avanzando hasta que se dio cuenta de que las personas que enseñaban a otros eran los que aprendían más. Entonces, esa es una segunda ventaja de por qué nosotros nos convertimos en tutores. O por qué muchos de nosotros empezamos al camino de ser tutores. Porque ser un tutor, ser un ponente, te permite aprender mejor. Hay una frase que dice, el que enseña, aprende dos veces. Y eso es muy cierto. Cuando tú enseñas un tema, pues, básicamente, ese tema, cuando te toque explicarlo, te toque exponerlo, te toque ver un paciente con una enfermedad X, al tú explicarlo, lo vas a recordar mucho mejor. Básicamente, porque llegas a un nivel de comprensión mucho más alto que en todos los niveles anteriores. Eso hay que tener en cuenta. Y por eso, les comento, una vez más que ser ponente, te permite aprender mejor. Eso por la parte de William Glaser. Bien, como tercer punto, quiero que sepan que, como les comento, siendo parte de la mano mayor, los ponentes, parte de la mano mayor, no estarán solos. Nosotros se ha pensado hacer dos o tres talleres. Cada taller dura solamente seis sesiones, donde se explica, básicamente, cómo mejorar como ponente. Hay una distribución de temas. Esto fue parte de lo que fue CEPIA Academy, o la academia de ponentes, la academia de tutores, el ciclo anterior. Mira, quiero que se den cuenta cómo los alumnos crearon estas diapositivas en base a temas que se iban asignando. Hubieron varios temas la vez anterior, como crear historias, cómo hacer que una explicación se vea de manera sencilla. Miren, acá les muestro el ciclo celular, que lo creó una chica que estaba pasando segundo ciclo en biología. Alguien que estaba pasando anatomía, mira, hace mejor el corte transversal de esta manera. Es como que el ser ponente no solamente es venir y detectar ponencias. Como les comento, hay técnicas que te permiten hacer que tu público recuerde mejor ciertas partes de la ponencia que tú quieras enfatizar. Por ejemplo, mira, en cuanto a farmacología, alguien presentó este meme. Y en cuanto a aterosclerosis, una chica hizo un proceso de aterosclerosis, resumido usando algunos emoticones como tú ves. Lo que quiero que vean, chicos, es que ser ponente no solamente es venir y dictar ponencias, ¿vale? Ser ponente implica transmitir lo que, no solamente información, sino transmitir junto con esa información cuál es la importancia que el paciente o cuál es la importancia que nosotros como estudiantes de medicina encontraremos en el ámbito clínico. Ser ponente, como decía una frase que leí hace muy poquito, es como que nosotros como estudiantes enseñar a los tutores, a nuestros hermanos menores, como nos hubiera gustado que en su momento nos enseñe. Porque a mí me hubiera gustado quizás que un tutor, no sé, me explicara de una manera más sencilla conceptos, por ejemplo, de neuroanatomía, por ejemplo. Neuroanatomía fue un curso que relativamente en su momento no lo llevé tan bien, porque el tutor, el ponente de la universidad no lo explicaba tan bonito que llegamos. Hasta que aprendí que el curso, por ejemplo, no tiene la culpa de que el docente no explique bien. Hasta un momento yo pensaba, pues, que, por ejemplo, ya neuroanatomía es un horrible y ya no funciona para nada. Hasta que cambié de tutor, cambié de docente. Vi las clases de un docente que explicaba mucho mejor y me empezó a gustar. Entonces, me di cuenta de que, como les dije hace rato, el docente no tiene la culpa. Muchos de nosotros vamos a ser tutores. Es que no todos ahorita somos tutores. Vamos a convertirnos en tutores. Y al ser tutor, siendo tú mismo tutor, vas a explicar conceptos que quizás para ti en su momento alguien no nos explicó como a ti te hubiera gustado. Eso ejemplifica la diapositiva que te estoy mostrando, ¿no? Cortes transversal, te explican el ciclo celular a forma de una historia. O sea, cosas que hagan que recuertes mejor. Cuando nosotros, por ejemplo, llevamos el curso de CP Academia, este taller, uno de los temas que vimos es la importancia de las emociones en cuanto a impartir el aprendizaje, ¿vale? Porque cuando un paciente, un estudiante se emociona, activar el cerebro que, por ejemplo, está la amítgala, la amítgala en el cerebro que parte del sistema límbico que regula todo el sistema emocional. Y se sabe que cuando uno aplica emoción al conocimiento, uno recuerda, recuerda el hecho mucho mejor. Tú nunca, por ejemplo, les comentaba a los chicos en su momento, tú nunca vas a olvidar cuál fue tu primer beso, ¿verdad? O nunca vas a olvidar cuál fue la ruptura más fea que tuviste con tu ex. Entonces, son cosas que involucraron muchas emociones. Y ese mismo concepto de involucrar las emociones al ámbito académico hace que puedas, pues, aprender mejor y recordar mejor las cosas. Por esas razones que nosotros, en una de las ponencias que tuvimos en CP Academy, mostramos cómo, de ciertas maneras, pues, hacer que el paciente, pues, imagine, perdón, el estudiante, imagine historias o, por ejemplo, genere memes para que pueda aprender de una manera más efectiva, ¿vale? Bien, quiero terminar esta diapositiva, muchachos, recordándoles que ser ponente no es sólo venir a dictar una ponencia. Ser ponente implica, pues, que hacer que lo que tú digas sea tan sencillo que todos lleguen a entender, ¿vale? Y para eso, pues, se requieren algunas técnicas que les mostraremos, por ejemplo, dentro del taller CP Academy, ¿vale? Que es parte de el hermano mayor. Bien, les dejo la frase, entonces, una vez más, nunca se olviden. Nosotros, cuando simplemente escuchamos las cosas, solemos olvidarlas. Pero nosotros les vamos a enseñar, por ejemplo, en este taller, a practicar. Nosotros les mostramos los conceptos y después los alumnos, los tutores, hacían estas diapositivas, ¿vale? De tal manera que puedan involucrarse, ¿no? En el aprendizaje y puedan aprender y aplicar lo aprendido. Lo importante es que cada uno de ustedes, pues, puedan mejorar como ponentes y sean, pues, una forma de inspirar también a las personas que las escuchan. Bien, otra ventaja, chicos, ¿vale? Para, para ser parte de hermano mayor es que, bueno, hay un grupo muy grande, una sociedad muy grande a nivel nacional que se llama SOCIMEP, ¿vale? SOCIMEP es la famosa sociedad científica de estudiantes de medicina del Perú. A nivel de todo el Perú, chicos, existe muchas sociedades. Cada una tiene su propio proyecto hermano mayor, ¿vale? La sociedad a la que nosotros pertenecemos, como a la Universidad San Martín de Porres, es la famosa sociedad de siempre. Esa es la sociedad a la que pertenecemos por ser parte de ser miembros de la Universidad San Martín de Porres, y al norte. Entonces, cuando uno es ponente, hermano mayor, tiene también como que, si se esfuerza, por ejemplo, y realiza tres ponencias, desde el hecho de que tú tengas tres ponencias ya realizadas, tienes como que, eh, el beneficio de pasar a la famosa red de tutores nacional de hermano mayor, y te pueden invitar a nivel nacional a que dices ponencias, y puedas tener un público ya no solamente de tu sociedad local, sino un público que involucre, pues, eh, las 24 regiones que tiene el Perú, ¿ya? Entonces, esta es una ventaja que lo ganan los ponentes que realizan tres ponencias. Hay una calificación que, que lo harán sus, eh, sus tutores, básicamente, en escala del 1 al 4, ¿no? Básicamente evalúan, eh, cómo se desarrolla la ponencia, esto les vamos a explicar más adelante, ¿no? Pero se, se califica básicamente la ponencia en escala del 1 al 4, y básicamente, si tienes cuatro puntos en tres ponencias, cuatro por tres son doce puntos, basta que tengas tres ponencias, y sumes más de diez puntos en una calificación que se les va a mostrar, pueden ser parte de la red de tutores hermano mayor. Esa es la, la ventaja, esta es una red de tutores nacional, ¿vale? Finalmente, si es que tú, por ejemplo, no solamente realizas tres ponencias, sino realizas cinco ponencias, ahora, tú puedes ser parte, una ventaja que te da SOSIMEP, es que seas parte de la famosa Academia de Educadores Médicos. Al realizar cinco ponencias, tú puedes ser parte de, de un, de un taller que se llama Academia de Educadores Médicos, y puedes ser parte como tutor, es como que tú podrás, eh, dictar ponencias, o tú podrás asesorar a otras personas, o sea, tú serías como que el tutor de otros tutores, mejor dicho. Entonces, eso lo logras, siendo parte de cinco ponencias, dictando al menos cinco ponencias, y un promedio de puntos, que también te lo, te lo explicaré en su momento, eh, más de quince puntos. Pero suele ser, eh, como que, eh, 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 sincrónico, ¿vale? Si tienes cinco ponencias, lo más seguro es que ya hayas pasado los cinco puntos, así como acá arriba. Si tienes tres ponencias, lo más seguro es que ya hayas pasado los diez puntos, ¿vale? Entonces, puedes ser parte de la famosa Academia de Educadores Médicos, es una ventaja que te da SOSIMEP, y de esta manera, pues, puedes tener tú mismo, un poco, ejemplo, más, más retroalimentación, ¿vale? Y también puedes, pues, ser parte de tutorear a otros tutores, ¿vale? La famosa Academia de Educadores Médicos. Bien, finalmente, chicos, ¿vale? Eh, ¿qué es lo que necesitas? Hasta acá, ¿hay alguna, alguna duda, quizás, alrededor de la ponencia? Para ir viendo los dos últimos puntos finales. Bien, entonces, vamos a, a ver los dos últimos puntos. ¿Cómo puedes tú convertirte en un tutor hermano mayor, ¿vale? Hace algunas semanas, hace una semana, me parece, hace pocos días, se lanzó la famosa convocatoria de tutores hermano mayor. Los requisitos están aquí. Como les digo, ser tutor hermano mayor, chicos, este proyecto se encuentra a nivel nacional, ojo, si es que tú estás en una universidad que no es San Martín de Porres, pues, lo recomendable, ojo, es que abrigues en tu sociedad, está el proyecto hermano mayor, ¿vale? Porque es a nivel nacional. En caso no esté y desee ser parte de nuestra, de nuestro proyecto hermano mayor, también se puede, te lo voy a explicar un momento, ¿vale? Pero entonces, los requisitos más importantes, eh, ser miembro de CIEM, ser alumno de la Universidad San Martín de Porres. Segundo, estar cursando desde el segundo ciclo de estudios en adelante. Básicamente, para que puedan enseñar cursos desde biología, anatomía, en adelante, ¿vale? Porque el primer ciclo suelen ser cursos básicos. Vamos a llenar un formulario de inscripción que les voy a enviar, no sé si todos estén en el grupo de aspirantes, pero les voy a hacer llegar el formulario de inscripción, ¿vale? Por los grupos donde se ha enviado el enlace. Y finalmente, eh, responsabilidad y compromiso. Nada más. Lo único que necesitas es ser miembro de, de la, ser parte de la universidad y enviar tu formulario de inscripción. Eso es un requisito. Entonces, aquí está la convocatoria de tutores que, que se realiza. Una vez que tenemos la convocatoria de tutores, una vez que ya te seleccionamos como tutor, ¿vale? Si es que eres un tutor nuevo, vamos a ver que es importante que te demos cierta retroalimentación, ¿vale? Entonces, vamos a darte una retroalimentación que va a ser evaluada para que puedas empezar a dictar. En caso, eh, según una rúbrica te evaluemos, quizás la nota no sea menor a 13. Entonces, igual te vamos a dar una retroalimentación para que después puedas como que reforzar y de esta manera, más adelante, puedas llegar a dictar. Entonces, esto es lo que se va a hacer. A los tutores nuevos, a los que están ingresando, van a grabar una clase chiquita, nomás de 5 o 10 minutos, y se la va a retroalimentar, ¿vale? Y dependiendo de eso, pues puede editar clase o pasar una segunda retroalimentación para que edite, para que pase a editar ponencias oficiales. Si es que ya eres un tutor anterior del proyecto humano mayor, pues simplemente, eh, realizas tus requisitos, envías tu formulario de inscripción, que este va a ser, eh, lo que nos más, nos más nos va a importar, ¿vale? Y que sean miembro de, de siempre. Entonces, envías tu requisito y eso sería cierto. Pero, ¿qué pasa si es que, por ejemplo, tú estás en otra universidad y no eres, eh, no, no eres miembro de siempre, ¿vale? Porque miembro de siempre solamente pueden ser los que están en la Universidad San Martín de Porres, filial norte, ¿vale? Eso es lo que quiero que tengan en cuenta. Lo primero que yo te recomiendo como coordinador, eh, SOCINEP también, es que busques si en tu sociedad existe proyecto humano mayor, ¿vale? Eso es lo primero que te recomiendo. Segundo, si es que quieres ser parte de siempre y quieres llevarte el beneficio, por ejemplo, ¿no? De, de, de contar con CPACADEM, ¿no? Que, que te he comentado, ¿no? Que básicamente es una academia de ponentes, pues puedes igual enviar tu formulario, como te lo he comentado, pero la diferencia está que, eh, no serás hermano mayor en sí, sino que nos apoyarás o serás considerado como un invitado. Va a ser, vamos a llamarte también para que digas ponencias y serás como que un invitado de otra sociedad, ¿vale? Porque no eres parte de, de, de la sociedad en sí. Entonces, si es que no eres miembro de siempre, igual puedes llenar el formulario, igual vas a dictar ponencias, el único detalle distinto es que las ponencias que sean dictadas, básicamente irían como que a título de, de invitado de otra sociedad. Eso es lo que quiero que tengamos en cuenta. Bien, ¿alguna duda, muchachos, por si acaso, hasta este momento? Bien, entonces, eh, resumo los requisitos, llenar el formulario de inscripción y básicamente en el formulario de inscripción, ahí aparecerán, eh, si eres parte de siempre o si eres parte de otra de Marcia, ¿vale? Todo está en el formulario de inscripción. Bien, finalmente acabo con esta frase, cuando nosotros somos ponentes, es interesante, chicos, es que cuando tú eres ponente, cada cadicto es una ponencia, tienes la oportunidad también de, de transmitir parte de ti y parte de tus experiencias. Yo, por ejemplo, ya he llegado al cuarto año de medicina, paso a mi octavo ciclo y he rotado por algunos hospitales. Eh, cuando soy, y cuando dicto ponencias, por ejemplo, de fisiopatología, ya no solamente es dictar el tema, sino contar la experiencia de una persona, de una vida, de un paciente, que tú mismo conversaste con él, que tú mismo lo diagnosticaste, que tú mismo, eh, por ejemplo, interactuaste y viste qué es lo que tenía el paciente, porque no solamente es una enfermedad, sino hay una persona detrás de eso. Entonces, cuando tú eres ponente y a medida que vas avanzando, eh, transmites más cosas, vas transmitiendo más experiencia. Y eso, chicos, básicamente, dijo Albert, eh, el propósito de la vida humana al final es servir, mostrar compasión, tener voluntad de ayudar a otras personas. Cuando eres ponente, básicamente inspiras a otras personas. Eh, tienes la oportunidad de, de llegar a más y a través de tu experiencia puedes motivar a los alumnos que te escuchan. Bien, acabo esta ponencia, chicos, esta ponencia breve. Eh, resumiendo por qué debemos ser ponentes en el proyecto Hermano Mayor. El punto número uno va a ser porque vas a estudiar mejor. Ser ponente hace que tengas que tratar de ver la forma en la que el tema sea más sentido. Al hacer eso, haces un estudio activo y a la, y eso hace que recorres mejor las cosas a largo plazo. Y segundo, no estarás solo. Ya te comenté que vamos, vas a ser parte de un taller que se llama CPA Academy, donde te vamos a mostrar cómo mejorar como ponente. Bien, ahí está la famosa práctica, ¿vale? Vamos a aplicar los conceptos. Segundo, va, vas a tener oportunidad si es que, por ejemplo, ¿no? Empiezas a hacer más ponencias y llegarás a a cinco ponencias a convertirte quizás parte de la Academia de Educadores Médicos. Podrás ser tutor de, de tutores a nivel nacional. Ojo, es como si fuera, eh, una oportunidad de que tú puedas asesorar a otros ponentes, ¿vale? A nivel nacional. Y finalmente, como te digo, también vas a poder tener la oportunidad de que las ponencias que dictes también siguen a nivel, eh, nacional. Entonces, podrás ser tutor de tutores, dictar ponencias a nivel nacional, no estarás solo, ¿vale? Entonces, esas son las tres razones, chicos, por las que yo les invito a ustedes a ser tutor del proyecto de Urbano Mayor. Algo interesante, y con esto acabo mientras voy buscando el grupo de, de WhatsApp, si es que no están dentro para reenviarles el, el formulario y los que desean ser parte del, del, de este proyecto, pues puedan unirse por allí y, y luego enviar el formulario. Eh, otra cosa, chicos, es solamente hasta el fines de febrero, ¿vale? Las, la convocatoria también en fines de febrero. Ya hemos recibido varios tutores, ¿vale? Pero la convocatoria está hasta fines de febrero. Entonces, ahorita estoy buscando el enlace del grupo de WhatsApp. Yo cuando, hace algún tiempo, me gustaba dictar mucho microbiología, sigo dictando alguna de vez en cuando, ¿vale? Este es el grupo de aspirantes para enviarles por allí el formulario, si es que no están, o si están en cualquier grupo donde se ha enviado el enlace de esta ponencia, también va a llegar por ahí. Entonces, eh, yo hace algún tiempo, pues, me gustaba dictar microbiología, y dictaba varias ponencias de microbiología, hasta que me di cuenta de que había una alumna de las ponencias que dictaba que siempre asistía a microbiología. Después de un tiempo, me di cuenta de que esa alumna, eh, se había convertido en ponente en microbiología, allá en Lima. En Lima, eh, la filial, la filial del centro en Lima, de la USMP, tiene un programa que se llama Asesorías por Pares, donde alumnos también, es igual a asimilar hermano mayor, dictan ponencias, ¿vale? A otras personas, entonces, eh, es como que algo que, que me llamó la atención, le felicité a la chica, es como que alguien que, que tú enseñaste, se convirtió en un ponente. Por eso les digo que ser ponente prácticamente te, te permite esto. Cuando tú seas ponente, te vas a dar cuenta de que van a haber varios alumnos que tú tengas, que se motiven, y les gusta enseñar. Yo vi una ponencia de un chico que se llama Jean-Pierre Panake, siempre lo menciono, él es como me dice, no sé, cuando ya estaban pasando a segundo o tercer ciclo, él dictó en una academia que era Prepa Medic, eh, un tema se, básicamente muy, un tema que para mí me parecía muy complicado, pero es muy sencillo. Básicamente, él fue parte de los que me motivaron para ser ponente. Y así como él me motivó a mí, la forma en la como exponían, ustedes, llegar a su momento motivan a otras personas. Por eso les digo que ser ponente para mí me inspirara, entonces, es algo que me transmitieron a mí en su momento, yo les transmito a ustedes, y ustedes probablemente transmitan a otras personas. Porque prácticamente ser ponente, pues, te hace conocer o llegar a más personas, y tendrán la oportunidad de llegar a nivel nacional, ¿no? En este caso, si es que cumplen estos requisitos de dar tres ponencias. Bien, muchachos, entonces, con esto acabo la ponencia del día de hoy. Si alguien tiene alguna pregunta, me la comenta. Si no, estaríamos terminando. Y, Jonathan, por lo visto, la pregunta ha sido concisa, entendible e importante. Muchas gracias, público presente, por asistir. Jonathan, a ti, por dar esta excelente ponencia. Y sin más que llegar, buenas noches. Muchas gracias, muchas gracias. Hasta luego, chicos. Espero verlos en la convocatoria de ponentes para el presente proyecto. Cuídense, un abrazo.